Muy buenas amantes del café y de las cafeteras. Hoy os vengo a hablar de la Nespresso Delonghi Latissima Touch, una cafetera top de Nespresso para los auténticos amantes de la leche. Es una cafetera monodosis que cuenta con un sistema cappuccino patentado por Delonghi, para obtener un verdadero cappuccino y latte macchiato automáticamente en la taza. Tiene 6 botones táctiles específicos para 6 bebidas automáticas, espresso, largo, creamy latte, cappuccino, latte macchiato y leche caliente. Su depósito de leche de 0,35 litros puede guardarse en la nevera después de su uso para su perfecta conservación. Todas las bebidas pueden memorizarse y personalizarse, variando la cantidad de leche y café. Tiene calentamiento rápido y estará lista en tan solo 25 segundos. Esta maravilla de máquina de café la encontrarás en Amazon en el primer comentario fijado y ahora mismo hay una promoción que incluye 14 cápsulas y 20 créditos en café. Échale un vistazo por ti mismo. No te lo pierdas, te lo dejo el enlace aquí abajo, en el primer comentario fijado. La encontrarás en negro, blanco y un original color plata. ¡Feliz día y saludos!